Hola lindas y bienvenidas un día más al canal Vuelvo yo por aquí con esta sorpresa y es este vídeo extra con algo muy típico, muy típico de Navidad que es que si no estás como... que falta algo, que es una guía de regalos La verdad es que yo disfruto un montón de hacer regalos, me gusta mucho pensarlos pero siempre llego un poco como con retraso, un poco apurada a estas fechas porque yo como el resto de los humanos tardo un poquito en comprar los regalos ¿Por qué? Porque soy de esas personas que hasta los últimos momentos no le viene la inspiración me gusta mucho comprar regalos pero tampoco los tengo que tener pensados de 3 meses antes entonces ya días previos que como normalmente es la época en la que más trabajo me viene súper mal pues es cuando me viene la inspiración para todo y ando súper apurada en todo así que esta guía de regalos va tarde porque el uno a comprar los regalos tarde me encantaría ser de esas personas que a primeros de diciembre os ponen un vídeo perfecto pero es que tampoco me inspiro yo aunque sí que es cierto que hay una cosa que siempre hago y es que tengo una lista de regalos comodín por si aparece cualquier persona y es como... no sé qué comprar pues tengo ahí mi lista y ese es un poco el propósito de este vídeo enseñaros regalos que bueno no todos valen para todo el mundo pero más o menos podéis encontrar a alguien que se os sea un poco más complicado porque lo vamos a admitir hay gente que es muy complicada de regalar mucho porque no usan nada entonces es muy difícil encontrar el regalo perfecto para esa persona pero no imposible así que aquí os voy a dar algunas ideas de regalo son todas bastante femeninas para que nos vamos a engañar y bastante enfocadas al mundo belleza algunas las tengo y os las enseñaré y otras simplemente son cosas que yo compraría lo que pasa es que o aún no las he comprado porque no se las voy a regalar a nadie este año o las he visto y me han parecido buena idea pero no vamos a ser aquí tan profesionales de comprarlo solo para el vídeo así que os dejaré pues una fotillo o algo así por aquí y después de la introducción más larga del mundo mundial empezamos muy bien pues en mundo belleza yo si tengo que regalarle a alguien y quiero eso algo de cosmética belleza o tal en Sephora tienen unos kits super chulos tenéis para todos los presupuestos gustos, colores, ambientes y demás y no me refiero a solo sets de colonia vale que de esos bueno ya podéis mirar en persona pero también otros sets así un poco más comodín que valen para todo el mundo como estos de Mercy Handy que además de ser super cookies están muy bien de precio y lucen un montón seguro que tenéis alguna loca loco de la higiene así que este es un set con tres aunque yo ya me cogí uno porque esto es un autorregalo de mí para mí pues me cogí uno para llevar en el bolso porque es así con la bolita y vienen los tres creo que son de edición limitada y lo que me ha gustado un montón ahora es que les han cambiado un poquito la botella y abultan mucho menos que antes me encanta este tamaño y yo me cogí porque aquí venían tres y uno tenía una lunita me lo cogí ya y él también tiene uno que es uno que es una lunita que está suelto y viene con glitter me voy a arrepentir de no cogerlo creo pero bueno vamos a dejarlo ahí y después el otro set es este por si esa persona no está loca de los higienizadores de manos pues tenemos este kit un poquito más bueno variado que además abre super cookie abre así y viene con una selección de minis de la línea de namasté que es mi olor favorito puede que sea uno de mis olores favoritos del mundo porque huele un montón a jaboncito y viene un desodorante chiquitito sabéis que hace tiempo os había enseñado el grandote y aunque solo sea para tener el desodorante está muy bien este set porque el desodorante dura muchísimo así que este tamaño casi que está mejor una mini crema de manos con el mismo olor y el gel higienizador de este aroma otra cosa que podéis encontrar en Sephora que me parece muy buena idea si sabéis que a esa persona le gusta el maquillaje y a esa persona le tenéis mucho mucho cariño la paleta de Charlotte Tilbury de estas navidades es buenísima la de sombras de ojos buenísima yo acepto que cualquier rey mago barra papá noel que se me acerque a casa me la puede dejar en el árbol porque este año Luna no se la ha autorregalado entonces la acepto sin problemas es preciosa y las sombras de Charlotte Tilbury las que vienen en paleta grande son super chulas yo la del año pasado es una de las paletas que más utilizo si me tengo que ir por ahí aunque me da mucho dolor porque es super cara la llevo porque sé que la voy a poner y funciona super bien entonces me parece un regalo muy útil sí que es cierto que es un poquito más hay que tenerlo un poco más de cariño a esa persona pero es muy bonita y otra cosita que podéis encontrar en Sephora que me parece un muy buen regalo lo que pasa es que igual por estas fechas ya está un poquito agotado pero igual la podéis encontrar yo me he quedado sin él pensaba poneroslo aquí pero os voy a tener que poner la foto y es una lámpara pingüino el pingüino es como la colección de este año de Sephora y es una lamparita es una figurita de un pingüino y es una lamparita además pero lo mejor es que es benéfica cuesta 10 euros que van para una asociación como estaba en francés no entendí muy bien pero si encuentro el enlace os lo dejo como con todos en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo entonces me parece una idea muy bonita es muy cookie de precio está muy bien y además ayudamos a una buena causa o sea lo tienen el pack completo otra cosita de belleza que me parece una muy buena idea para regalo un poquito más unisex son los packs de rituales yo no tengo ninguno para enseñaros porque normalmente voy cogiendo las cosas por suelto pero estoy echando un vistazo en la tienda y me parece que son bueno aparte de preciosos están muy bien los tenéis desde por 20 algo euros hasta creo que 50 o así dependiendo un poco de lo que queréis meter en el regalo pues tenéis un pack pues con más cosas o con menos y la verdad es que está muy muy bien vienen productos grandes vienen las líneas de cuerpo que están súper bien a mí me encantan me gusta mucho la línea verde que creo que está puede que sí me gusta pero aún no sé y la azul clarita que no sé cómo se llama pero es que huele como a océano a fresco a me encanta tengo de esas dos líneas cositas y preciosas y me parece un muy buen regalo si vuestro regalado o regalada es un poco más tecnológico pues siempre podéis optar por una carcasa para el móvil que es algo que todos utilizamos y en este caso os voy a dar dos opciones una de ellas no creo que os llegue para estas navidades lo siento pero bueno ya os queda de idea porque yo normalmente miro estos vídeos y a veces cojo ideas pero para otras fechas bueno pues una de ellas es esta de aquí porque digo que no os va a llegar porque es de aliexpress entonces sabéis que esas cosas pues siempre tardan un poquito más no es del apartado además de España entonces a mí me tardó como dos o tres semanas o algo así y es una funda personalizable podéis escoger el color de la purpurina ¿vale? y la bueno aparte del nombre que ponéis el tipo de letra no tiene por qué ser este incluso el color podéis escoger y la verdad es que está muy muy bien y bueno es una carcasa un poquito adictiva yo cuando llevo esto estoy todo el rato para arriba o para abajo parece que vuelvo a tener 10 años vamos no he madurado para nada cuando miro para esta carcasa y bueno yo ya habéis escogido la purpurina dorada con la letra en blanco y estaba muy bien de precio yo creo que andaba sobre los 5 euros o algo así o un poquito menos incluso entonces bueno me parece una idea muy bonita para regalo y otra que podéis hacer que también es personalizable es una carcasa en case up también os enseñaría aquí las mías pero están de camino todavía no me han llegado entonces no os las puedo enseñar es una web donde bueno además de carcasas tienen stickers para el ordenador y eso pero podéis personalizar carcasas entonces me parece una idea muy bonita de regalo regalarle a alguien una carcasa con una foto vuestra igual eso igual eso yo de cara no pondría una carcasa pero con alguna foto que tenga algún significado ¿no? algo así bonito o también que a mí me gusta mucho se llevaron hace tiempo un montón que eran las carcasas que os hacían con un collage de fotos esos esos sí me gustan mucho y como ya sabéis que a mí me gustan un montón las iniciales os voy a enseñar una idea de regalo que yo creo que ya puse el año pasado pero me vais a perdonar es que dije yo si no les he hablado de esto necesito ponerlo así que lo pongo también este año y para que no os tengáis que ir a ver el del año pasado aunque seguramente os valen muchas ideas de allí porque intento hacerlo bastante atemporal bueno pues es este llaverito de aquí es de purificación García y lo guay es que podéis comprar las letras que queráis entonces os venden todo por suelto la anillita compréis y después cada inicial entonces bueno pues a la persona regalada se lo personalizáis y lo tienen así en tamañito grande tipo llavero o para ya colgante más pequeñito entonces me parece una idea muy buena está muy bien de precio y es un detalle muy bonito yo tengo que decir que este año a alguien le va a caer esto mismo porque además me dijo que le gustaba vamos blanco y en botella siempre hay que estar atento a esas señales y cuando alguien te dice algo apuntarlo porque después llegan las prisas y el ay no sé qué regalarle y después hay dos cosas que a mí me gusta mucho regalar porque además me parecen útiles, curriñas todo en uno una es un libro hay libros de todo solo tenéis que pensar a esa persona que le puede o sea, que le gusta que le interesa o así y encontraréis un libro que le vaya y si no iniciáis a esa persona a la lectura porque no recordéis cuando éramos pequeños regalaba mucho libro pero yo desde que soy mayor poca gente me regala libros entonces eso es una idea muy buena y ya no me refiero a solo libros de narrativa vale me refiero a libros pues sobre ciertos socios que le gustan los coches pues compro un libro de coches que le gustan los... por ahí va la cosa y el otro asunto que es un poco en general son tazas ¿por qué? porque a todos les gustan las tazas yo no he conocido a nadie que no le gusten las tazas todos tenemos un millón de tazas en casa y yo las compro por deporte tengo tantas que hasta ahora ya no las uso ni de tazas ya sabéis que si habéis visto mis room tours y todas esas cosas las uso para poner las brochas para poner los lápices para poner todo hasta las joyas incluso es que me da igual entonces una señora taza siempre está muy bien yo para ilustrar aquí el ejemplo me traje este un vaso de puchín que pone cappuccino está gracioso el chiste ¿no? y bueno es de estas de llevar pero me refiero cualquier tipo de taza va genial a mí es una cosa que además a mí me gusta que me regalen aunque ya voy teniendo un poquito de exceso y por ideas de sitios a mí me gustan mucho las de Zara Home y las de Mesons Dumont tienen unas preciosas preciosísimas yo es que en Mesons Dumont moriría ya ahí estoy tranquila ya me gusta mucho y por último mi última idea de regalo es un poco un complemento una chorradilla para poner con los regalos pero la vi en Tiger y me encantó y es esto de aquí es un muñeco de nieve de chocolate ¿cuál es la magia de este muñeco? dices ah bueno un muñeco de nieve de chocolate te lo comes y está no 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 este muñeco de nieve de chocolate está pensado para que calientes una taza con leche y lo metas dentro y haces chocolate caliente con las nubes que trae el señor muñeco de nieve dentro todo es por dos euros me encantó la idea o sea es que me parece una cucada me gusta mucho la idea por si la persona a la que se lo regalas no le has dicho que es para tomar chocolate caliente ya termine ahí las instrucciones y lo hay de chocolate o chocolate blanco y por último os voy a enseñar esta web que también es otra de esas cosas que bueno más bien os van a servir para otras ocasiones porque no os va a llegar justo para la noche bueno pero bueno igual para reyes podría llegar no es tan tarde soy yo muy optimista pero es esta web que se llama Sabeso y es una web donde juntan un montón de super ofertas y de cosas gratuitas que podéis pedir en distintas webs entonces veis por aquí por ejemplo vale que estas cosas todas os las regalan básicamente entonces es una web muy guay hombre para haceros a vosotros un regalo que sería haceros las navidades pero de verdad o después si no pues también para ahorraros algunos eurillos en los regalos para familiares y demás que siempre está muy bien yo el cepillo que tengo el giratorio que os enseñé en el último vídeo de favoritos lo conseguí a través de esta web y la verdad es que va guay a ver igual no tenéis lo que queréis justo un día pero otro día ya os sale y también si hay muchas cosas raras no pasa nada y os dejaré en la cajita de información el enlace vale ya veis aquí ya estamos en la sección de España que antes estaba en la de Estados Unidos pero esta ya es la de España para que lo veáis bien entonces ya veis que salen cosas como muy baratas a mitad de precio o así y después bueno pues tenéis que ir viendo las ofertas que es más os convenga mirad a mí ya me han gustado varias cosas así que echaré un vistacillo ahora cuando acabe de grabar y hasta aquí mi resumen de ideas de regalo es cierto que a veces tengo otras muchas pero no os las puedo compartir por aquí porque los regalados que van a ver esas ideas de regalo también ven mis vídeos entonces no o sea no puede ser entonces por eso intento hacer estos vídeos un poco más generales más no sé quién personales pero son ideas de regalo así en general no tanto metiéndome con más ejemplo claro porque si no hay mucha gente que va a descubrir sus regalos de navidad antes de que se los dé y no está bien eso no está bien entonces listo este vídeo debería de haberlo adornado con algún árbolito de navidad por aquí cosa que se me olvidó porque este año lo tengo al otro lado de la habitación pero bueno y y listo por el vídeo espero que os haya gustado que os haya ayudado un poquito aunque sea aunque hayáis sacado ya una idea para mí es suficiente y nada más yo ya me despido por el vídeo de hoy recordad suscribiros si aún no lo habéis hecho y queréis estar al día con las novedades del canal y mientras esperáis al próximo vídeo sabéis que me tenéis por instagram todos los días por ahí enseñándoos cositas y ahora mismo mientras estéis viendo este vídeo hay un sorteo activo muy muy bonito y nada más no me queda nada más que recordaros que tengáis un muy feliz día y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau